Mucho por charlar, porque obviamente gente que ha pasado por Mendoza, no solamente usted fue jugador en Mendoza. Él estuvo en el mismo equipo que usted, Independiente de Rivadavia, en su momento. Vienen del Sur. Vienen del Sur, ¿con frío o sin frío? ¿Se le puede preguntar o no? ¿Qué dice usted Jorge? Hay que preguntar. Le preguntamos, bueno, Fernando Guzmán y Luiziano Antonio, gente que nos está acompañando obviamente el fútbol villamariense. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien, bien. ¿Con frío o sin frío vino? Sí, sí. ¿Sin frío? Tranquilo. ¿Usted, Luiziano? No, sin frío. Hubo época de frío, pero justo cuando volvimos no hacía tanto. Un lugar con mucho viento. Sí, bastante. Bastante, pero no es tanto como se dice. Hay que estar allá. Hay que estar. Y vos, Luiziano, venías de Ecuador, ¿no? No, del norte. Estaba en gimnasia y tiro. Claro, de Ecuador pasaste a gimnasia. ¿Asciente con gimnasia y tiro? Te fuiste a... Bien al Sur. Asciente con gimnasia y tiro. Él y Sebastián Meduay, ¿no? Y el segundo. Así que me volví. Me fui para el Sur. ¿Qué experiencia te tocó vivir de esta escala, no? De Ecuador, gimnasia y pasar al argentino hoy? No, por ahí, bueno, la experiencia de Ecuador es algo, viste, positivo. Porque fue una de las primeras veces, viste, que me tocó salir de acá de Villa María. Y, bueno, fue cuando un poquito me empecé, empecé a alargar más a estar solo, acostumbrarme a lo que es estar lejos de casa, de la familia. Así que positivo por ese lado. Por ahí en lo que pasé en el club no fue tan bueno porque estuve cuatro meses prácticamente sin cobrar. Y, bueno, después rescindí, me vine por acá y me salió lo de Salta, que, bueno, que después fue muy lindo porque viví un año muy lindo ahí. Logramos el ascenso, así que esa fue una de las experiencias más lindas que tuve. Y ahora, bueno, en el sur, siguiendo en el mismo torneo, también es una experiencia linda. Uno va conociendo, se va conociendo lo que es el torneo. Por ahí el torneo argentino B cambia un poco en lo que es la zona norte que en lo que es la zona sur. La forma de jugar, por ahí el clima, es todo diferente. Y, bueno, uno tiene que ir a adaptar de eso. Y, bueno, en particular tu última experiencia también ha sido buena por lo que consultaba. Por ahí hemos tenido la posibilidad de seguir charlas frecuentes por chat y, obviamente, la alegría de por lo menos poder seguir jugando, ¿no? Y que el físico también te fue permitiendo eso. Sí, gracias a Dios. He dejado afuera las lesiones y he jugado casi todo el torneo que me ha servido. He vuelto al nivel a lo que por ahí he estado acostumbrado a jugar antes. Y, más de todo, en lo físico, gracias a Dios, me permitió estar muy bien. Y, bueno, dejar una buena imagen es lo que fui a buscar al sur. Hacerme conocer más allá en esa zona que no había jugado nunca. Y, bueno, dejar una buena imagen, ¿no? Y creo que, bueno, gracias a Dios se pudo dar. Y, bueno, logramos el objetivo que se había, que el club había puesto, se puso como meta. Y, bueno, logramos el objetivo y, bueno, personalmente muy contento, ¿no? Por haber vuelto a jugar a otro nivel. En el sentido de que, bueno, había, lamentablemente me había tocado lesionarme y jugar en la liga. No es por desmerecer en la liga ni nada. Y, bueno. Y ahí va, después tuvo un compasso aquí, ¿no? Sí, sí, en Rivadavia jugué. Lamentablemente también me tocó lesionarme. Tuve una operación de rodillas, ¿viste? De menisco. Me tocó estar por ahí mal, ¿viste? Eso es así. Estar jugando por ahí en Argentino A en un año, bajar a jugar en Argentino B, que fui a Mandillú y en, bueno, en dos o tres meses pasar por una liga. Y, bueno, gracias a Dios, con trabajo, esfuerzo y recuperarme. Siendo que en el tema de elecciones, jugué a volver a jugar. Contento por el presente, ¿no? La verdad que no es bueno las cosas que te tocaron vivir. Porque fueron todas juntas, claro. Y, como dijiste, esto para vos fue una revancha en lo personal. Y creo que lo lograste, ¿no? Sí, más que todo una revancha en lo personal. De poder decir, yo puedo estar ahí. También puedo tener la forma de arriba. Así. Por ahí te toca vivir cosas que uno no las tenía preadistas. Pero, bueno, gracias a Dios fui, dejé una buena imagen. Y, bueno, es lo que fui a buscar, ¿no? Y las puertas les quedan abiertas. Sí. Por lo menos, sí. Por lo menos. Tuvimos la suerte los dos de jugar casi todo el torneo. Así que, viste, siempre la continuidad y la regularidad en la cancha es importante. Así que, siempre, viste, cuando uno tiene esa continuidad, siempre quedan las puertas abiertas. Y, bueno, tanto a él como a mí nos ha ido bien en lo personal. Y, como dijo él antes, cumplimos el objetivo del club. Que era, bueno, por ahí era un club que recién se iniciaba en la categoría. Y, bueno, tuvimos a un pelito ahí de clasificarlo para la otra zona. Pero, bueno, se mantuvo. No se peleó por ahí, por promoción y por descenso. Así que, bueno, importante por ese lado. La semana pasada, claro, para no sacarlo del tema. La semana pasada nosotros poníamos la encuesta en el Facebook. Que después me gustaría repasarla. Porque no le hemos tocado más el tema de... Si Alumni, hoy por hoy la gente opinando, prefiere que mantenga su lugar en la plaza del Argentino A. Que descienda por los problemas económicos y que empiece a afrontar un nuevo campeonato. Nano, vos estuviste en el ascenso de Alumni del Argentino B y del Argentino A. Y me parece que no es tan fácil hoy el Argentino B como en aquel entonces. Que no era fácil para nada, pero como estaba dividido más en zona, regionalizado. El panorama se hacía a lo mejor con menos viajes y menos costos. Hoy, que ustedes ya tienen la experiencia, vos luciéndose el segundo año consecutivo argentino B, vos Nano que viste el ascenso de Alumni viviéndolo de otra manera también. ¿Se puede decir que es mejor perder la categoría? Porque lo económico puede llegar a ser otra victoria para Alumni o no. Y depende de cómo lo mires. Por ahí en el deportivo, me parece que no. Por ahí no sé si es institucional, por ahí no sé por ahí que le conviene al club, ¿no? Pero me parece que no. Que el Argentino B después para ascender es muy complicado. Está cada vez más duro, cada vez más difícil. Hay equipos que se arman muy bien, que son muy fuertes, que tienen apoyo político detrás, y que es muy complicado y muy duro, ¿no? No sé, la verdad que sería una lástima que pasar eso después de tanto esfuerzo por elaborar el ascenso, ¿no? Vos luciéndose lo que pensás, que te tocó también estar, ¿no? En un ascenso con gimnasia. No, yo creo que, bueno, hoy en día, creo que, bueno, la plaza de acá de la Argentina que tiene Alumni es muy importante. Yo creo que lo que más le comprendría es seguir manteniendo la. El Argentino B no es para nada fácil, bueno, más o menos es lo mismo. Te tocan jugar muchos partidos, muchos viajes por ahí, las distancias son muy largas, ¿viste? También eso es un gasto extra que tienen todos los clubes. Así que, y aparte también hoy en día, ¿viste? Todos los planteles del Argentino B se están reforzando con muchos jugadores de nombre, de jerarquía y no es tan nada fácil. Por eso, bueno, yo creo que Alumni debería aspirar a mantener la categoría y ojalá que así sea, que la pueda mantener. ¿Está en la mente de ustedes volver en algún momento a Alumni de vuelta? Mira, yo donde estuve siempre dejé una puerta abierta. El tema de, bueno, si a lo mejor en algún momento me lo han cerrado, ¿no? Eso pasa por cuenta de la gente que ha manejado el club. Yo siempre donde estuve dejé una puerta abierta y, bueno, tuve 14 años en el club, vi todo de mí, o sea, y, bueno, uno es hincha del club. Uno ha estado acá, ha vivido muchas cosas y, bueno, si más adelante se puede, se da una posibilidad, yo personalmente lo analizaré primero para ver en qué condiciones, ¿no? ¿Volucho? No, la verdad que yo, bueno, yo por ahí no viví tanto tiempo como era en el club. Fueron casi, creo que tres años y medio, cuatro los que estuve, pero, bueno, un tiempo también importante. Y uno, obviamente, que siempre las puertas las deja abiertas. Por ahí en su momento, yo era chico, elegí por ahí un cambio de aire que en lo personal me vino bien porque he crecido por ahí, tanto como persona como jugador también. Y, bueno, las puertas siempre uno las deja abiertas. Uno es de acá de Villa María y, a pesar de que yo en lo personal no soy hincha del club, uno por ahí siente el momento en el que está viviendo, a uno le duele porque ha pasado por ahí, tiene compañeros, gente conocida. Y, bueno, es lindo que siempre al club donde uno estuvo, donde uno pasó, las cosas le salgan bien. Y, bueno, pero te repito, las puertas para volver uno las dejó abiertas. Y, bueno, si en un futuro se da de volver, tendremos que analizar las condiciones en las que se da contra el club, en las que se da contra uno. Y sería cuestión de hablar.